Bueno, el proyecto de presupuesto prevé una cifra de 5.562 millones de pesos, que es un 29% superior al que tenemos actualmente, y básicamente la idea es darle continuidad a todos los programas, que son 14 programas que tenemos en marcha, y tratando de ir cambiando un poco la infronta que veníamos teniendo, en base a la experiencia que hemos recabado en estos últimos años, y redireccionar un poco, comenzar a redireccionar un poco la inversión hacia los sectores de menores recursos, tenemos una enorme cantidad de familias que son en EBI, y que si bien las hemos tratado ya anteriormente, las hemos atendido con el plan techo, ahora ya es imprescindible darle una nueva atención, mucho más profunda, y resolver el problema con mucho más racionalidad, sobre todo tratando de brindarle todos los servicios públicos, y básicamente también que tengan la posibilidad de acceder a suelo urbano con infraestructura, que es el gran déficit que tiene ese sector social en la provincia. ¡Gracias!